Música Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar para tu más fría Tú me hiciste mujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste mujería Tú, demonio Pes, 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 pes Tres, pes, quién es Un face, un face, un face, un face, un face, un face Que tú me tienes hablando de noche y de día Me quieres mandar para tumba fría Que tú me tienes hablando de noche y de día Me quieres mandar para tumba fría Me quieres mandar para tumba fría Gracias por ver el video.